Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a estar hablando, maestras y maestros, de la cuarta metodología de aprendizaje servicio recomendada para el campo formativo del humano y lo comunitario. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. En esta planificación, la o el docente encontró una situación que es importante abordar, la cual es que los estudiantes se burlan de aquellas personas que llevan más tiempo en desarrollar actividades, así como las personas con discapacidad. Ante esta situación, la maestra o el maestro creó el siguiente propósito, que los estudiantes reconozcan que todos son diferentes y merecemos respeto, también romper con la idea de que todos somos iguales. En los contenidos del campo formativo del humano y lo comunitario, encontró que se relacionan con esta situación los siguientes. Construcción de la identidad personal a partir de su pertenencia a un territorio, su origen étnico, cultural y lingüístico y la interacción con personas cercanas. Los procesos de desarrollo de aprendizaje que va a favorecer en su proyecto son Reconoce algunos rasgos de su identidad. Dice cómo es físicamente, qué se le facilita, qué se le dificulta, qué le gusta, qué no le gusta y los expresa en su lengua materna o con otros lenguajes. También distingue semejanzas y diferencias con las demás personas a partir de distintos rasgos de identidad como su nombre, características físicas, formas de vestir, hablar, alimentarse, entre otros. El eje articulador que organiza los contenidos y los procesos de desarrollo es el de inclusión. Por lo tanto, plantea el siguiente nombre del proyecto. ¿Somos iguales? ¿Somos diferentes? Esto lo hace en un escenario de aula y para el tiempo decide 10 días. El producto que va a tener es un dibujo con énfasis en la diversidad. La metodología tiene como paso número uno el punto de partida. Aquí se parte de sensibilizar a los estudiantes con base en una situación problemática real. La mesa propone lo siguiente. Leer a los estudiantes la siguiente situación. En la clase de segundo grado, unos niños se burlan de su compañera Elisa porque usa una silla de ruedas y habla náhuatl. Ellos comentan que se burlan porque no son iguales a ellos. Por lo tanto, va a preguntar a los estudiantes lo siguiente. ¿Está bien burlarse de Joaquín y de Elisa? ¿Crees que todos somos iguales? Y van a escuchar sus opiniones. Esto lo realizará de manera grupal, una sesión. Los recursos que utilizará será el dibujo del texto del caso de Elisa y la evaluación se centrará en los conocimientos previos de los estudiantes sobre la diversidad a través de preguntas. La fase 2 es lo que sé y lo que quiero saber. En ese momento se busca que el docente recabe información, identifique recursos y construya vínculos con la familia y agentes de la comunidad. Y va a rescatar los conocimientos previos. La maestra propone en esta fase comentar con los estudiantes que es necesario conocernos a profundidad para identificar si somos iguales o diferentes. Los estudiantes van a proponer a la maestra, mediante dibujos, qué les gustaría conocer de sus compañeros. Con respecto al caso inicial, con ayuda de su maestra, van a elaborar una tabla de doble entrada sobre lo que sé y lo que quiero saber de las personas con discapacidad y las personas que hablan una lengua originaria. Esto lo harán de manera grupal, una sesión, los recursos serán hojas y colores, así como su libreta, y la evaluación se va a centrar en los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre la diversidad, es decir, mediante preguntas, para que la maestra sepa qué conocen y qué no conocen. Y también que establezca qué quiere aprender sobre las personas con discapacidad y lengua indígena. Organicemos las actividades. Aquí es la planeación pedagógica. ¿Qué, por qué, para qué, a quiénes, cómo, cuándo, etcétera? La maestra propone lo siguiente. Formen parejas para conocerse mejor, con base en las preguntas antes señaladas. Y van a repetir el ejercicio con varios compañeros. Van a compartir de manera oral en qué nos parecemos, en qué somos diferentes. Van a investigar con las familias sobre qué es la discapacidad y por qué se debe respetar y valorar a toda persona. Van a conversar en clase la investigación que hicieron en casa. Con ayuda de la maestra van a dibujar las conclusiones, subrayando el respeto y la diversidad. Subrayando el respeto a la diversidad. Esto lo harán en parejas y luego grupal. Se va a llevar tres sesiones la maestra y los recursos son investigación de la discapacidad y la libreta. La evaluación se va a centrar en conversar sobre las preguntas generadas en la sesión anterior para reconocer en qué se parecen y en qué son diferentes. También la investigación que realizará con su familia sobre las personas con discapacidad y las conclusiones a las que lleguen sobre la discapacidad y el respeto. Van a observar un video sobre la diversidad lingüística. Van a mencionar qué lengua hablan. Van a conversar sobre su lengua materna a través de la explicación de la maestra. También van a comentar si conocen a alguna persona que hable otra lengua. Van a platicar en torno a la siguiente pregunta. ¿Está bien burlarse de las personas que hablan una lengua diferente a nosotros? Esto lo harán grupal y van a utilizar como un recurso el video. La evaluación se centrará en reconocer que todos somos diferentes y que las personas que hablan una lengua indígena merecen el mismo respeto. También identificar su lengua materna. En la fase 4, creatividad en marcha, se pone en marcha lo planificado, se monitorean espacios, tiempos y recursos y se establecen alianzas con la comunidad. Dentro de las actividades de esta fase se proponen que elaboren en papel, bonzo o silueta y escriban su nombre. Con ayuda de la maestra escribirán su lengua materna. Van a dibujar sus rasgos físicos como el color de piel. Van a pegar recortes de lo que les gusta hacer, lo que se les dificulta, lo que no les gusta. Van a dibujar cómo les gustaría vestirse, qué les gusta comer y qué no les gusta comer. Van a exponer su producción a sus compañeros. Y van a preguntar a los estudiantes. ¿Somos realmente diferentes o somos iguales? Van a comentar en qué se parecen. Van a pegar sus dibujos en un área del salón. Esto lo harán grupal en cuatro sesiones. Los recursos serán papel, bon, colores, recortes, pegamento. Y la evaluación se centra en que reconozca cómo es físicamente, cuál es su lengua materna, lo que les gusta y no les gusta hacer, su forma de vestirse, todo mediante una exposición. También va a reconocer que son personas diferentes a través de preguntas. En la fase 5, compartimos y evaluamos lo aprendido. Es una evaluación final. El nivel de avance de objetivos. Se termina la experiencia o se puede iniciar una nueva. La maestra propone para esta fase. Con ayuda de la maestra, elaboren una tabla de en qué somos diferentes y en qué nos parecemos. De manera oral, expresen lo aprendido a lo largo del proyecto. Elaboren con ayuda de su maestra una frase que exprese la diversidad y rasgos en común. Esto lo hará de manera grupal, una sesión y los recursos serán papel, bon y colores. La evaluación se centra en elaborar una tabla con los rasgos que nos hacen diferentes y los que son comunes. Además de escribir una frase para reconocer la diversidad y los rasgos en común. Y con eso se termina el proyecto propuesto para esta metodología. También te recuerdo que aquí va a aparecer en pantalla una liga que te va a llevar a los videos de cómo usar los libros de texto para educación primaria. Así que si estos videos te gustaron, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares. Y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, felicidades. Eres parte importante de esta comunidad.